Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, aprender sobre la sexualidad, por supuesto compartir dudas, pero qué mejor compartir respuestas y acercarnos a vivir la sexualidad al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer volver a coincidir una noche más, poder estar compartiendo y creando esta enorme comunidad de cómplices, de curiosos, aprendiendo acerca de la sexualidad y bueno, hay muchos espacios donde por supuesto podemos coincidir, uno de ellos, nuestra página en Facebook Sexo con Roberta, busca la página, dale me gusta y claro que si tú eres soltero o soltera, pero verdaderamente soltero o soltera, nada de mi relación es complicada o algo así por el estilo, si tú estás buscando compartir tu vida con alguna otra persona y por supuesto quieres formar parte de esta comunidad que estamos cada vez siendo más, creciendo, compartiendo y abriendo la posibilidad de que se conozcan, pues bueno, busca nuestro grupo Solteros de Sexo con Roberta, solicita el ingreso y si verdaderamente eres soltero, pues bueno, en este espacio estamos esperando que se den relaciones, amistades, compañía y por qué no alguna padre relación, entonces también te invitamos a que busques el grupo en Facebook Solteros de Sexo con Roberta y claro que tenemos múltiples lugares donde también estamos en comunicación, nuestro correo electrónico, pregunta arroba sexoconroberta.com y nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos espacios son para compartir, para aprender y para platicar y en verdad que para mí es muy padre cuando ustedes nos comparten información, nos platican, nos hacen llegar artículos que ustedes den, porque bueno, sabemos que hay muchas personas en el mundo interesadas en la sexualidad y claro que hay personas que escriben cosas muy muy interesantes, que investigan y que cuando ustedes las encuentran y nos la comparten, nos dan la posibilidad también de llevarlo a este programa y hacerlo del conocimiento de los demás. Tal es el caso del programa del día de hoy, es un tema que ha existido, bueno, o sea, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Quizá antes era muchísimo más común escucharlo de frases que decían algo así como que fue por las tortillas y nunca regresó porque literalmente, ¿no? Y en aquellos tiempos era más común escucharlo que era el hombre que decía que iba a la esquina o creo que antes de las tortillas era más común los cigarros, ¿no? Los hombres se iban por cigarros a la tienda, nunca regresaban y hoy por hoy la tecnología nos da la oportunidad de seguir haciendo esto, de desaparecer de la relación de pareja sin siquiera dar una explicación o no hablándolo de frente, no diciendo por qué es que deciden separarse. Y aunque sabemos que es muy frecuente, es hasta estos últimos momentos donde gracias a que esto se ha hablado más acerca de unas estrellas de televisión, ya se ha dado más comunicación, se ha hablado más acerca del nombre que, bueno, se ha denominado ghosting, hablando acerca de como fantasmeo, ¿no? Precisamente hoy vamos a platicar acerca de la manera antigua y la manera moderna de hacer un fantasmeo y desaparecer de la relación de pareja. Y bueno, aprovechando que estamos en época de vacaciones, he tomado la ventaja de poder robarme un poquito a quien, por supuesto, es amiga de sexo con Roberta y de una gran parte muy, muy especial en mi vida. Ella es la doctora Guadalupe Guzmán, coordinadora de la carrera de psicología médica y también terapeuta de familia y familiar con amplia experiencia en el tema, por supuesto, entre tantas formaciones que ha tenido también formación en sexología y hoy nos acompaña con toda esta experiencia para platicar precisamente acerca de el fantasmeo. Lupita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre es un gusto. Y sí, las vacaciones me dan un poco más de oportunidad de estar aquí compartiendo con tus invitados. Siempre estamos aprovechando y esperando que estas vacaciones se den. Y bueno, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que esto del fantasmeo existía cuando era muy, muy frecuente, ¿no? Que los hombres fumaran y era voy a la esquina por por los cigarros, voy por un refresco y frecuentemente no regresaban y literal no se sabía de ellos en muchísimos años y esa era la manera de terminar una relación donde siempre queda la duda de qué pasó, qué fue lo que hice mal, por qué va a regresar, no va a regresar, vuelvo a rehacer mi vida, qué ha sucedido en todo esto. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que es mucho más común aplicar la fuga, ¿no? Y simplemente dar por terminada una relación sin siquiera platicar con el otro. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con que no afronto mis problemas, me la voy por la fácil, no quería realmente a la persona? Hay personas que entrevistándolas o sabiendo del caso porque efectivamente se daba desde yo creo que la humanidad, antes era sí no dar la cara de ya no quiero estar en esta relación y me voy. Hoy viene siendo parte de lo mismo, pero la diferencia es que la mujer de antes era sumisa. Entonces el marido se iba cuando le daba la gana, sin avisar, ella surgió esto para proteger la imagen de esta pareja ante los hijos y entonces si mi papá, ah, es que está trabajando, es que se fue pero va a volver y la verdad es que nunca volvía y la persona, en este caso casi siempre la mujer, pues ni siquiera sabía qué había pasado con él. No siempre, y esta es una de las características del famoso fantasmeo como se llama hoy, la pareja tiene problemas. Pudiéramos pensar, bueno, la relación andaba muy mal, lo único que pasa es que ya se cansó, ya habían hablado muchas veces y finalmente se enfada, no hay solución y se va. Bueno, pudiera ser porque al menos dejaba un indicio. Se fue, no me dio la cara, pero teníamos problemas. Pero el fantasmeo viene aplicado más a relaciones en donde aparentemente todo está bien. No hay indicios de que alguno de los dos quiera irse de esa relación y precisamente sin dar ninguna explicación dice ahorita vengo y ya no regresa o simplemente sale si viven juntos de su casa o quedan de verse incluso y no se presenta y no se vuelve a comunicar. Y como decías tú en esta época tecnológica, pues son personas que como todas se mandan mensajes, se escriben correos, chatean, independientemente de si viven juntas o no. Y simplemente empieza un silencio y ya no contestan. Y no se sabe de ellos, sus amigos tampoco saben, nadie sabe, simplemente se desaparecen y no dan ninguna explicación. La mayor parte de las veces ya hay otra persona, no lo confiesan, no pueden decirlo, ya no quieren estar en esta relación, pero no saben cómo terminarla y entonces simplemente se van. En otras ocasiones la persona está cansada de que le rueguen, que no te vayas o que estén en esta relación de conflicto, de que las cosas no se arreglan y se van de esta manera según sus explicaciones para no volver a esta parte latosa o enfadosa, de que es que dame otra oportunidad, vas a ver que todo va a cambiar, vamos a seguir, verás que todo está muy bien, se cansan y dicen ya, no tiene caso y me voy. De cualquier manera yo creo que hay que dar la cara. Cuando nosotros preguntamos en las redes sociales, ¿qué pensaban las personas, no, de cortar a la pareja simplemente desapareciendo de la faz de la tierra? Esto es, no respondiendo al teléfono, los mensajes, el Facebook, el WhatsApp o lo que fuera que estuvieran utilizando, me llama la atención la respuesta de las personas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres dicen que esto es de inmaduros, que todo se debe de hablar de frente, incluso defienden el hecho y como tal, ¿no? Parabras sexuales, dice, se siente bien mandarse la chingada en persona sin guardarse nada, ¿no? Esto es de inmadurez, es de pocos hombres, de cobardes, es una persona sin valor, es la mayor expresión de inmadurez y cobardía. Y los hombres también lo comparten, ¿no? Los hombres también dicen que esto es de cobarde, pero alguien dice, es una manera de ganarle a una mujer, la única forma es corriendo. Pareciera que hay una parte donde finalmente lo que se busca es una manera fácil de evitar conflictos, ¿no? O sea, como esa parte de no enfrentar, entiendo que puede ser complicado, como tú lo planteas, de si una parte de la pareja es como, no, pero por favor, no me dejes, te prometo que voy a cambiar y no aceptas el que el otro se vaya. Pero, ¿qué tanto es también el no querer enfrentar lo propio, no? O sea, ¿qué hay de ser honesto y decir, aunque sea, no importa, a través de un mensaje de texto? Digo, hemos mucho hablado de que no está padre terminar una relación por un mensaje de texto, pero aunque sea decirlo, ¿y sabes qué? Ya no, ya me cansé, ya no te quiero, este, no puedo seguir, pero ¿qué lleva a una persona el simplemente desaparecer? Y es cierto, esa forma de terminar hoy con los medios electrónicos también se estila, no es lo ideal y no creo que a nadie le guste mucho, pero hay quienes simplemente mandan un correo y dicen, ¿sabes qué? Las cosas no están bien, lo hemos intentado o lo que le quiera decir y yo, la verdad, ya no quiero seguir en esta relación y así como la canción, te digo adiós. O el mensajito, yo creo que sí detrás está una persona que no puede tolerar el conflicto, que no sabe cómo afrontarlo y que prefiere evadirlo. No necesariamente es inmadurez, porque no lo podemos considerar como una inmadurez total. Habrá áreas en esa persona, en la vida de esa persona que maneje bien, excepto esta, y por eso no da la cara, porque no puede confrontar a la otra, porque es algo que si lo vemos en otras áreas de su vida, tampoco puede hacer, que tiene que ver con este evitar el conflicto. Pero también es muy probable que se sienta tan mal, que tampoco puede pasar por esa parte de ver el dolor en la otra persona o la descalificación o el enojo, porque ya de por sí se siente muy mal. Entonces yo creo que hay que ver las dos partes. No es justificable y tienen problemas y tendrían que verlos. Ya no solicitar ayuda para la relación de pareja en sí, sino por esa parte que no les permite enfrentar un conflicto. Regresamos después de esta pausa comercial, hablando acerca de estos otros aspectos que seguro también están implicados en la vida de alguien que en vez de decir ya no quiero estar contigo, simplemente decide desaparecer. Ya volvemos. Y ya regresamos aquí a Sexo con Roberta. Y bueno, platicando acerca del Ghosting o Fantasme, que bueno, ya decíamos que se remonta a muy seguramente el principio de las relaciones interpersonales. Pero lo que lo ha puesto en la tela, o bueno, sobre la mesa, en muchos medios de comunicación, ha sido precisamente que esta chica, Charlize Theron, usó esta técnica para terminar con su relación con Sean Penn. Resulta que Sean Penn está produciendo una película en la que ella está que se llama The Last Face y entonces ella tiene una doble de nombre Van Eden, que es pues la que la dobla en las escenas de riesgo y entonces se supone que Sean Penn tiene una implicación amorosa con ella. La chica se entera y entonces decide simplemente desaparecer. Y la manera en la que lo hace es, obviamente, dejando de contestar todas las llamadas y aparte mandando un comunicado a la revista People diciendo que termina su relación. Y es cuando él se da cuenta, ¿no? O sea, de repente leer en una revista ya terminaron conmigo, ¿no? O sea, ya no somos pareja. Esto obviamente sucede pues en el Jet Set, pero esto también sucede en Facebook, ¿sabes? O sea, de repente las personas se dan cuenta de imágenes que ustedes van a estar viendo ahora en pantalla donde las personas empiezan a... ya no le dan la cara a la pareja, pero muchas veces empiezan a decir, ¿no? O sea, desde que ya estoy soltero, el tétrico y dramático de quitan el estatus en una relación con... Entonces de repente es como... a mí me ha llegado en consulta y me han dicho, pues yo creo que ya no ando porque ya no dice en una relación conmigo, ¿no? O empiezan a poner comentarios de ya me voy de vacaciones y la otra persona, pero ¿cómo que se va? Si no me había dicho. Y es también... hay una necesidad de las personas de no enfrentarlo, pero sí mandar mensajes indirectos, ¿sabes? Porque a fin de cuentas es bloquean a la pareja, pero claro que tenemos amigos en común, claro que hay maneras y claro que hay mensajes que seguimos enviando para que por rebote le lleguen a la otra persona. Y eso me parece muy interesante, o sea, es como finalmente no tomamos la responsabilidad de lo que queremos o no queremos decir para evitar conflictos, pero sí seguimos con este juego de mandar mensajes de estoy muy bien sin ti y ese tipo de cosas que por supuesto lo único que ponen en evidencia es que la otra persona nos sigue importando. Sí, pero ahí sí hay de alguna manera un aviso indirecto, no está dando la cara, pero está haciendo cosas y diciendo cosas que le hacen entender a la otra persona que ya no quiere seguir o que la relación tiene problemas. En estos casos de abandono, porque realmente es un abandono, no hay ningún indicio. En el caso de las celebridades como este de Charlize, ella lo castiga, le llaman fantasmeo, pero en realidad lo castiga, porque ella sí se da cuenta del amorío y es una manera de terminar la relación diciéndole me di cuenta y no pienso hablar contigo. Ahí habría más como es mi dignidad, teníamos un acuerdo, tú fallaste y yo te lo aplico. Pero cuando no hay esto, la persona no lo sabe, aparentemente todo está bien. Estas personas están evitando la confrontación por su inmadurez, que sería lo primero, como tú lo mencionabas. No, a pesar de los años, porque se da en todas las edades, no pueden afrontarlo, no saben. Pero a ver, yo te voy a decir esto, ¿no? Un poquito más como en lo personal que en lo profesional. ¿Realmente qué sucede en las personas que no son capaces de enfrentar un conflicto? O sea, yo puedo entenderlo como terapeuta desde el momento empático de, bueno, es una persona, ¿no? Pero realmente el proceso interno, en qué momento, podremos decirlo muy comúnmente, ¿no? En qué momento la persona desarrolló esa inhabilidad o qué habilidad le hizo falta para poder acercarse a eso que es la vida, la vida como tal. O sea, la vida tiene un conflicto. Yo no estoy hablando de cómo terminó una relación de pareja a los 20, a los 30 o a los 40. Estoy hablando de que a lo mejor cuando tenías tres años te dijeron dale la mitad de tu plátano a tu hermano, ¿no? O sea, los conflictos es una parte de la misma vida. ¿Cómo es posible que no se desarrolle esa habilidad? La verdad es que no se madura ni por cumplir años, ni solo porque ya toca. Cuando hablamos de inmadurez, ahorita lo estamos poniendo en la relación de pareja. Pero ya si revisamos la vida de esa persona, seguramente ha sido inmadura en muchas otras cosas. Y su vida no debe de estar tan bien. No creo que sea solo en esa parte. Ahí es a lo mejor el punto álgido, la relación de pareja o la relación con los demás. Yo no creo que sea lo único. Entonces, no ha madurado simplemente. O que viene de la mano, es cobarde. Bueno, evita el conflicto. Igual, seguramente tampoco da la cara a otras situaciones de la vida y las evade. Solo que no tienen tanta trascendencia en su vida. Por ejemplo, si no cumple con un trabajo y simplemente ya no se presenta, bueno, pues va a haber una consecuencia, pero no va a pasar a mayores. Probablemente no lastime sentimientos. En el caso de la relación de pareja, no son capaces de darse cuenta que lo que les pasa a ellos y lo que desean o no desean ya en esa relación era de dos. Y la otra persona también tenía sentimientos. Sobre todo cuando, como decimos en el caso que estamos hablando, la relación va bien aparentemente, hasta la gente de alrededor lo ve, todo está bien. Y me tocó una pareja que decía, acabábamos de tener relaciones. Teníamos saliendo más de seis meses. Hablábamos de formalizar, de irnos a vivir juntos. Casi vivía en mi casa. Terminamos de tener relaciones. Me dijo, voy por cigarros. Era medianoche. Y no volvió. Y no volví a saber de él. Y, uy, ¿tenían algún problema? Pues investigo. A lo mejor la persona no se daba cuenta. A lo mejor no quería ver que sí, la relación no estaba tan bien. Y aparentemente no. Pero fíjate, ahora que dices esto, de repente me suena a una reflexión de si evidentemente yo pondría, quizá las primeras ideas que surgen a mi mente es incapacidad para enfrentar los conflictos, probablemente baja tolerancia a la frustración. Digo, buscando conceptos, ¿no? Cobardía en un caso extremo. Sin embargo, a lo mejor cuando ves toda la sumatoria, me surge reflexionar en el sentido de que muy probablemente sea una persona enormemente egocéntrica. O sea, en el sentido donde desde esta parte donde ni siquiera es capaz de generar la empatía y entender que una relación es de dos. O sea, a lo mejor no me importa fallar en mi trabajo, pues porque, bueno, es la empresa. Pero es cuando yo decido tener una relación de pareja, cuando decido tener hijos, esta parte de entender que entre tú y yo hay algo, hay algo. Y entonces me pareciera que esas personas es como, bueno, el caso donde tú planteas a este chavo, pues muy probablemente el chavo ya se había dado cuenta que no y hasta tuvo su proceso de despedida, no, teniendo relaciones con ella y digo, bueno, pues ya acabé, ¿no? Y se va. Pero es esa parte donde precisamente no ve a la otra persona y no es capaz de entender que la otra persona le puede doler, que ya no le conteste el mensaje. Yo creo que el egocentrismo es básico. Esto que tú mencionas es fundamental. Esta persona solamente puede pensar en ella. Porque yo te decía, hay veces que ya no son capaces de tolerar o el dolor en la otra persona o su mirada de desaprobación o de enojo o simplemente no quieren sentirse mal. Y eso obviamente, pues, habla de egoísmo. Pero habrá otros casos en que podremos generalizar a esa persona y es una mala persona. Y si podemos hablar con groserías y que las digo poco, pues esos casos es un hijo a la chingada. Nada más. O una hija a la chingada. Porque no puede tomar esta responsabilidad de decir, ya no quiero estar aquí. Y le vale lo que la otra persona pueda sentir. Y sabes que yo creo que en ese tipo de situaciones, quienes estamos en una relación de pareja con esta persona, ya lo debíamos de haber sabido. Pero muy probablemente también nos sucede esta luego fantasía donde a mí no me lo va a hacer. ¿No? Porque quienes son así, ya se lo hicieron a alguien. Me cae que ya se lo hicieron a una pareja anteriormente, de la cual tú te enteraste. Ya se lo hicieron a algún jefe, a alguien. Pero cuando tú lo ves, ¿no? Desde esta parte del enamoramiento y todo, es como, ¡ay, no! Pues es que la otra era una tal por cual. Claro que se lo merecía que él le dejara de hablar de esa manera. Y no te das cuenta que es una condición de la persona que dos años o siete años después te lo hace también a ti. Creo que esa es una parte. Porque si ya es una persona, como tú lo dices, que todas sus circunstancias se generalizan y que es un hijo del carajo con todo, por supuesto que ya lo sabes. E incluso en otros momentos hasta le acompañas a hacer las cosas. Sin pensar que, claro, las personas tenemos cierta parte de diferentes, ¿qué será? Caras o actitudes. Pero hay un núcleo central. Entonces, no se puede ser malo en una parte y muy bueno en otra parte. Se es y se es. Pero también nosotros nos negamos a aceptar eso y seguimos sosteniendo esta relación. O sea, muy probablemente ya te fantasmeó antes, cuando tuvieron el primer conflicto, el segundo, el tercero, y tú no decidiste verlo hasta que definitivamente su reacción es, no más, y me fui. Es muy cierto. Puede ser que esa persona, en sus relaciones anteriores, haya tenido muchos conflictos, pero le platica a la otra por lo que quiera platicarle, ¿no? Y la persona actual puede no darse cuenta de esto, no atender esas señales de luz roja y decir, bueno, era esto, era lo otro y vamos a ver que esta otra parte de la persona tiende a justificar. Es que le pasó esto, es que estaba muy joven entonces, es que lo casaron, es que sí, la otra era muy posesiva, o él me ha dicho que no toleraba esto, lo otro, pero nosotros estamos bien. Y entonces no ve los elementos que en algún momento podrían haberle dicho, va a pasar. pero sí hay parejas en las que revisando aparentemente todo estaba bien, que ese es el caso que se llama específicamente fantasma. Todo lo otro, estamos viendo lo muy conocido de las relaciones de pareja en la que es de dos, ¿qué no viste? La parte que te toca a ti, si eres la parte que te dejan, ¿qué no viste? Aparte que no pudiste ver a lo mejor lo que había antes o no lo tomaste en cuenta o no pudiste tomarlo en cuenta, ¿qué pasó? ¿No viste que ya era a lo mejor más frío o que ya la relación no era tan vivaz o que pretextaba cosas y no le dabas importancia? Esos pequeños cambios no los viste. Esa es nuestra responsabilidad cuando estamos en una relación en donde aparentemente todo estaba bien. Cuando más lo vemos es cuando las parejas viven por cuestiones de infidelidad y aparentemente lo primero que nos dicen es que yo no sé por qué todo estaba bien y de repente me entero o me lo caché. Y creo que un elemento importante también sería entender que si tu pareja te está haciendo esto no porque intensifiques la cantidad de mensajes y las diferentes formas te va a responder porque pareciera que muy frecuentemente la reacción primaria es le voy a mandar más mensajes no me contesto por aquí le voy a mandar por acá y le voy a mandar por acá y entonces le voy a poner una carta y entonces me va a aparecer y todo. Es como entender que si la persona ha decidido no responderte no te va a responder y empezar entonces al proceso personal de qué es lo que voy a hacer ahora el otro ha desaparecido ¿dónde estoy yo? Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta